Arracha al León, Onguietorri, bienvenidos todos. Dentro de tres días se cumplen los 400 años de la muerte de Cervantes. Yo siempre suelo contar, porque me impresionó mucho, estamos también en el cuarto centenario de la muerte de Shakespeare. Estamos hablando de dos de los máximos genios de la creación mundial de todos los tiempos. Pero me llamaba mucho la atención que si uno va a Londres y uno va a Hyde Park, junto a Kensington Garden, ahí está el Albert Memorial, ese gran monumento a las artes, en honor al marido de la reina Victoria, a ese gran promotor de las artes, relativamente cerca también de ese grandísimo, magnífico museo que es el Victorian Albert Museum. Y en la peana de ese gran monumento, en la gran peana de ese gran monumento, están representadas las cuatro artes. Está la pintura, la escultura, la música y la literatura. En la pintura, está en el centro, aparece Rafael y otros, y está Velázquez, está Rembrandt. En el de la escultura, en el centro está Miguel Ángel, y luego hay otros pintores. En el de la literatura, yo pensé, pues estará Shakespeare, porque todavía no hay ningún inglés, está Cervantes. Me contaban esta mañana que la Academia de los Nobel ha concedido una especie de premio Nobel de todos los tiempos, donde los Nobel han elegido al mejor escritor y la mejor novela de todos los tiempos, y han elegido a Cervantes y al Quijote. Bien, me parece muy comprensible. Podrían a lo mejor haber elegido otra, podría haber sido otra, pero desde luego Cervantes y el Quijote es el máximo nivel. Es cierto que a lo mejor, me decían también esta mañana, tenías que haber sido tú entrevistado a Jorge, pero te estaban llamando por teléfono y esto del directo tiene sus inconvenientes, y me decían cómo efectivamente, pues a veces en la enseñanza, pues que tienes que leer obligatoriamente el Quijote de crío, pues puedes crear un cierto rechazo al Quijote. Bueno, si eso ha ocurrido en alguno de vosotros, yo espero que después de esta conferencia todos volváis a gozar con el Quijote. Ahora bien, esa obra extraordinaria de la que se cumplen ahora 401 años de la segunda parte, sigue viva esa influencia. ¿Qué más podemos saber de esta obra maravillosa de la que tantas alabanzas se pueden decir? ¿Por qué gustar más, cómo comprender más esta obra, ver hasta dónde ha llegado su influencia, o al menos asomarnos a ello? Pues de todo esto pretendemos conocer y profundizar un poco esta tarde. Y para eso contamos con una persona que lo puede hacer extraordinariamente bien. Y Jorge, pues aquí te tienes tú que aguantar, que te echemos algunas cuantas alabanzas. A Jorge Latorre le conocéis muchos. Jorge Latorre es doctor en Historia del Arte, es profesor de Cultura Visual, es visiting escolar de la New York University, tiene multitud de trabajos de investigación, de libros, de congresos, de conferencias, y ha trabajado mucho sobre el Quijote y bien, mucho y bien. Y ha trabajado además, conoce la presencia del Quijote en muchísimos ámbitos geográficos del mundo. Yo recuerdo, me llamó la atención, claro, tú vas a Ucrania y por ejemplo la presencia del Quijote tan fuerte, en Rusia tremenda, en todo el mundo, en todo el mundo. En Egipto, hace poco estábamos hablando del Quijote, en Egipto. Bien, pues Jorge ha podido investigar y conocer y conversar con personas de muchos lugares del mundo, escribir, ya hace bastantes años, yo creo que fueron hace 10 años, en el año 2006, tuvimos aquí una de las primeras jornadas internacionales de raíces de Europa, que fue sobre el Quijote, la Rusia quijotesca, idea tuya. Y aquí estuviste tú aquí interviniendo. Pues ahora, 10 años después, con motivo de los 400 años de la muerte de Cervantes, te tenemos para que nos hables de la actualidad del Quijote y con universal de nuestro tiempo. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros y tienes la palabra. Gracias José Lipio y gracias a todos por estar aquí de nuevo. Y para mí es un privilegio también repetir lo que ha dicho José Lipio después de 10 años, porque mi investigación empezó aquí, mi investigación sobre el Quijote y su influencia en los países del este, no solo Rusia, sino todos los países que han sido influidos por la URSS, por la antigua URSS. Investigamos también Chequia y Polonia como países del Pacto de Varsovia, que no pertenecían directamente a la URSS, o sea, Ucrania como uno de estos países que interpretaban el Quijote de un modo un poco distinto a los rusos. Voy a hablar un poco de esto, pero sí que es verdaderamente recordar todo lo que aquí ocurrió, porque estaba yo hablando de la Rusia quijotesca y comentando este cuadro de Chagall. Podemos ir apagando la luz, si crees, y yo voy a encender. Y un Quijote quizás no muy conocido, un Quijote que hizo Chagall después de un viaje a Rusia, el único que él hizo después de su autoexilio, coincidiendo con el fin de la Revolución Rusa. Él fue allí el año 17 para ser protagonista un poco de la Revolución, y de hecho le encargaron sacar adelante la Escuela de Bellas Artes de Vitevsk con Malevich y otros grandes revolucionarios artistas, pero él vio que la libertad de expresión enseguida iba a ser perseguida y se fue a tiempo, porque efectivamente Malevich y todos sus compañeros tuvieron que sufrir después la falta de libertad creativa, y muchos de ellos desaparecieron y todo lo que ocurrió después, y él lo intuyó de alguna forma y se fue a tiempo, aunque luego tuvo que sufrir también la persecución nazi, como judío en Francia, tuvo que salir a Estados Unidos, y finalmente volvió a Francia, y ya en el 73 fue invitado por el Ministerio de Asuntos Culturales de la URSS y visitó a su familia, que estaban todavía los que quedaban vivos en Vitevsk. Ahora es Bielorrusia o Rusia Blanca, entonces no había estas fronteras que existen ahora, y a la vuelta hizo este Quijote, un Quijote muy interesante, que sería largo de explicar, pero en el que aparece ese personaje al estilo ruso, como lo veremos, un profeta, un héroe, un visionario, y desde luego un líder, un líder de masas, al que siguen esas masas revolucionarias, con los excesos que causó la revolución, y también el pueblo judío que duda qué hacer, si unirse a la revolución, si no unirse, como ocurrió en los años de la revolución. Pensemos que en el primer soviético había un montón de judíos, un porcentaje muy alto, o sea que verdaderamente los judíos vieron a la revolución como una liberación, porque los tares estaban haciendo una persecución, estaban haciendo progroms. Ese mundo de los judíos que están dispuestos a sacrificar sus tradiciones por esa revolución que todo lo va a cambiar, que le va a dar la vuelta a todas las cosas, nos unimos a esa Rusia quijotesca, que quiere ser protagonista del mundo, que quiere extender los sueños de la utopía, o nos quedamos fuera, qué hacemos, él seguía representando esa idea de una Rusia que para bien o para mal había sufrido todos los sueños de una utopía, hubiera o no fracasado. En ese momento hace un Quijote que aúna muy bien toda la complejidad enorme que tiene el personaje, y que vamos a ir viendo un personaje que se va adaptando a todas las culturas y a todos los tiempos. La investigación surgió de aquí porque aquí había dos personas con cara de ruso que al salir me dijeron, mira, yo paso por aquí porque he estado visitando a un chico al que le dijo la tesis doctoral, me voy mañana, quiero hablar contigo ahora. Este es uno de mis mejores amigos. Desde entonces hemos trabajado juntos y seguimos trabajando juntos y muchas de las cosas que voy a decir ahora pues las he escrito con él. Y juntos sacamos un proyecto, este proyecto Quijote este, que podéis ver si queréis en una página web, y también un libro que salió el año pasado que se titula El telón rasgado, El Quijote como puente cultural con el mundo soviético y postsoviético. La portada es de un amigo mío al que ahora han contratado para ser ilustrador del proyecto nuevo de Pedro J. Ramírez, no sé si conocéis, que se llama El Español. Él es el ilustrador de todas las columnas. Es un chico de Pamplona que vivía en Bilbao y se ha tenido que ir a Madrid para ser jefe de arte, jefe de ilustración del proyecto este. Pero antes de esto nos había hecho ya esta portada que define muy bien lo que vamos a ver. No nos imaginamos, ¿verdad?, a Don Quijote Lenin. Sin embargo, en la Unión Soviética se le ponía a Lenin como un Quijote. Y veremos que también a Franco se le ponía como un Quijote. Pero un Quijote que no tiene nada de loco, sino de líder, de masas, visionario, a contracorriente. Esa es la interpretación romántica. Bueno, hemos hecho de todo tipo de congresos, hasta en el Hermitas, organizamos un congreso para hablar de todos estos temas. Os he dicho, mi colega de trabajo, amigo, porque colega también es amigo, es Alejandro Pronkiewicz, que es el presidente de la Asociación de Hispanistas Ucranianos, que son más de 200 hispanistas ucranianos, expertos en la cultura española, solo en Ucrania, para que os hagáis una idea de la presencia enorme que la cultura hispánica tiene en todo el mundo. Y después estuve invitado en Estados Unidos, esto es de una conferencia de Caltech, precisamente la profesora de Russo me lo mandó después, que había asistido, era para profesores, era un seminario, y hablamos de toda esta presencia del Quijote en la URSS y cómo ha ido evolucionando la interpretación del mito quijotesco a medida que va evolucionando también la URSS. Esta es una conferencia que di también en Instituto Cervantes de Nueva York el año pasado, porque de repente esos puentes de España con la URSS se parecen mucho a los puentes que el Quijote tendía también al otro lado del Océano Atlántico con América, pero no solo eso, sino que el Quijote saltaba también los muros de la Guerra Fría, porque vamos a ver que la misma interpretación que hacían los soviéticos estaban haciéndola los americanos, y que el musical más famoso del Quijote, el de The Man of La Mancha de Broadway, que después se hace una película con Peter O'Toole y Sofía Loren de Dulcinea, resulta que se estaba haciendo también en la URSS y era el de mayor audiencia, una versión musical que se titulaba Dulcinea Toboskaya, Dulcinea del Toboso, en clave musical, ¿qué está ocurriendo aquí? El Quijote que salta, rompe los muros, el telón rasgado era el título del libro, ¿se acordáis? Salta fronteras y unifica culturalmente y hace que sea una marca con la que todos nos identificamos. Yo creo que la única o de las pocas que quedan de marca España en la que todos vascos, catalanes y el resto de españoles estén de acuerdo. Todos estamos orgullosos de formar parte de ese patrimonio y en todo el mundo el Quijote tiene un algo que identifica a ese personaje con España, aunque con el tiempo lo veremos, se vaya difuminando totalmente. Y de esto voy a hablar hoy. El Quijote en los Estados Unidos acaba siendo un personaje de Western. Es curioso, pero es que en Japón es un samurái o en Argentina un gaucho. Fijaos las ilustraciones japonesas tan interesantes desde la traducción, la primera traducción que se hizo muy tarde en 1919 y después las estampas ya del 36 de Serizawa que japonizan a nuestro personaje. Ahí tenéis con la liberación de los condenados a galeras, etc. el león se convierte en un tigre porque no hay leones en Asia, en Japón. Es muy interesante cómo de repente Don Quijote se convierte en un icono, en una imagen que se adapta a todas las formas de representar en el mundo y que además eso estaba profetizado por el mismo Quijote. Como conocéis seguramente ese episodio de la segunda parte donde ya se ha escrito el Quijote de Avellaneda y constantemente Cervantes está haciendo alusiones a través de sus personajes a ese libro que a él le ha espoleado a escribir esa segunda parte. Se dice que la segunda parte es la que ha hecho que el Quijote sea universal. Por eso el año pasado estuvimos celebrando la publicación de la segunda parte como origen de la novela moderna. Si el Quijote se hubiera quedado en la primera parte seguramente no hubiera sido más que una novela ejemplar más. Pero es la segunda parte la que verdaderamente crea la metaficción, la mezcla entre lo que está ocurriendo fijaos, la realidad de un Quijote que se ha publicado de un bestseller que ya empieza a traducirse a todos los idiomas porque cuando se escribe la segunda parte en 1615 ya había traducciones al francés al italiano al inglés y al alemán y al holandés y por tanto ya se sabe que el éxito va a ser enorme y se pueden permitir decir esto al ver unas pinturas en una posada y nosotros también estaremos como esos personajes de grandes personajes de la antigüedad de Eneas o Ulises etcétera y Alejandro Magno nosotros también estaremos así pintado dice Sancho yo también pero espero que en manos de mejor pintor y aprovecha a postillar Don Quijote sí como ese mal escritor que intenta imitar mi libro Avellaneda y constantemente están ocurriendo cosas así si leéis El Quijote lo queréis releer o alguien no lo ha leído nunca no pasa nada yo aconsejo siempre empezar la primera parte pero a partir del capítulo 16 que es el de Mar y Tornes pasarse a la segunda no pasa nada El Quijote permite ir y volver entre sacar capítulos no pasa nada hay que leerlo para disfrutar y la segunda parte es la buena la que uno no se puede perder y la primera parte puede cansar porque a partir de un determinado momento es más de lo mismo más aventuras desventuradas el personaje gana en relieve en la segunda parte y ahí es cuando verdaderamente uno disfruta y entiende que ese humor mucho más caricaturesco de la primera parte no era la idea fundamental de Cervantes o el propio Cervantes ha cambiado porque también la España de entonces y el mundo estaba cambiando del renacimiento al barroco todo ese proceso que se produce entre la primera y la segunda parte es increíble ¿no? ¿y qué ocurre? estamos para celebrar la muerte de Cervantes del que casi no sabemos nada ni siquiera su retrato porque ya sabéis que los huesos pues no se ha podido demostrar que sean suyos pero ni siquiera su retrato es un retrato fiable José Manuel Lucía Mejías que es el comisario de la exposición que hay ahora tan interesante en la Biblioteca Nacional no os la perdáis lo ha investigado y es que en un momento dado se inventa un retrato y se dice que es Cervantes pero no hay ninguna prueba de que Cervantes fuera así y hemos llegado a identificar la muerte de Cervantes que ahora estamos celebrando el aniversario con la muerte de Don Quijote el personaje ha podido más incluso que su creador su creador ha quedado eclipsado porque así como Shakespeare es conocido por muchos otros personajes otros caracteres que él ha creado impresionantes el gran personaje o la pareja con sus acompañantes Dulcinea es también muy importante aunque no salga en la realidad sale en la novela es toda una ficción de la ficción sin embargo veremos qué cuerpo toma en películas y en todo tipo de adaptaciones casi mitológicas en todos los lugares ese imaginario del Quijote que acaba contagiando a su creador pero que también es un espejo donde cada país va a ir poniendo su propia idiosincrasia su imaginario colectivo a la hora de representar a Don Quijote y eso José Manuel Lucía Mejías lo ha ido estudiando muy bien a lo largo de los tiempos en todas las ilustraciones como en un determinado momento se toma al personaje español para compararlo con el francés digamos el hidalgo francés y cuando ya las modas han cambiado ya los franceses son los que imponen un poco el modo de vestir en todo el mundo que es justo en el momento que se está bueno todavía no a partir de mediados del siglo XVII ya será pero todavía hay una gran disputa entre España y Francia quién se va a repartir un poco el mundo los dos grandes imperios y ya nos van a ir caracterizando como Quijotes y eso llega casi hasta Asterix que todavía cuando viene a España Asterix se encuentra con Don Quijote y Sancho con esa misma característica un poco satírica con la que los franceses nos venían representando que era la misma con la que nos fueron representando en toda Europa sobre todo los holandeses que eran los que estaban en pleno proceso de independencia contra el imperio español y buscaban un modelo para poder criticar El Quijote se convierte en una sátira brutal al principio contra la que se conocía la enfermedad española esa locura de querer salvar al mundo aunque el mundo no quisiera ser salvado vamos a salvaros quieras o no que es un poco ya veremos el ideal utópico cuando acaba imponiéndose a la fuerza contra la libertad de aquellos que sufren la utopía y que esa sátira dura hasta los dos grandes sistemas totalitarios y utópicos del siglo XX el nazismo y el Estado soviético todas las ideas de socialistas soviéticas ¿verdad? a Trotsky se le ponía como un iluminado pero un no iluminado peligroso lo mismo que Hitler depende del mensaje que se quiera dar y eso llega hasta nuestro tiempo hasta qué punto el icono está presente en toda nuestra cultura por supuesto cuando la guerra de Irak Aznar pues uniéndose o Bush en este caso y Aznar de Sancho Panza acompañante o muy interesante esta otra caricatura de sátira política de Zapatero cuando gana las elecciones y lo que pone es no nos falles o sea es una visión positiva del Quijote claro te tienes que enfrentar a molinos muy peligrosos gigantes que pueden ir contra ti vas a tener valor para hacerlo Irak o sea que quiere ser positiva lo mismo que muchas veces se representa también a estos otros Quijotes y Sanchos de la resistencia bolivariana en Latinoamérica contra el gran poder capitalista del norte y llegamos a la Europa actual con esos ideales Quijotescos que nos pueden llevar a la ruina o pueden salvar a Europa depende de cómo salga adelante Angela Merkel y nos vamos a los grandes mitos los mitos de nuestro tiempo los mitos que forman parte del mainstream cultural americano los iconos que se han creado en la cultura popular y que curiosamente tenemos que Don Quijote y Sancho Panza pueden competir con Mickey Mouse y esto lo dice Edward Grayley que es muy pronto ya en el año 88 escribe un libro que después ha sido muy imitado cómo ha evolucionado Don Quijote desde el texto a convertirse en un icono a convertirse en un icono perdón vaya había lo tenía también en castellano y lo he quitado pero bueno seguramente que lo entendemos él viene a decir Don Quijote se han convertido ya en merchandising en productos para el consumo y también para la industria española él habla dice es como la última fase de un mito que ha ido convirtiéndose en un icono hasta que finalmente se convierte en un icono absolutamente reconocible en todas partes y en todas las culturas y en cualquier lugar del mundo simplemente por su silueta o por el modo en el que esto se va a usar como ocurre con Snoopy o Mickey Mouse no están en la misma liga que estos pero desde luego lo que sería absurdo sigue diciendo Rilley en otros comentarios es pensar que Madame Bovary se puede convertir en un icono o que Hamlet se puede convertir en un icono como Snoopy y sin embargo Don Quijote y Sancho Panza ya son un icono similar al de Snoopy nos guste o no nos guste se puede usar como kitsch como mercancía de consumo pero verdaderamente todos estos productos están en Estados Unidos y se venden muy bien y de alguna forma venden una marca España concreta turística que nosotros también utilizamos mucho para vender queso manchego o vinos o lo que sea bueno entonces tenemos por tanto como tres formas de hablar del Quijote el Quijote del libro una novela compleja complicada y que uno puede entender esa es la virtud que tuvo Cervantes escribir para que cualquiera la pudiera entender pero a la vez escribir también para las mentes más eruditas y más retorcidas porque va a encontrar todo el mundo ahí inspiración para cualquier otra obra o para cualquier corriente filosófica o para cualquier cosa no hay nada que el Quijote no haya tratado de algún modo por un lado esa carga digamos más académica oculta después estaría el Quijote como mercancía como marca comercial que acaba perdiendo un poco el aura efectivamente la complejidad que tiene del uso pero adquiere esa capacidad que tienen los iconos populares de llegar a todas partes y por último el Quijote como un mito que se va a ir reencarnando en diferentes protagonistas también en otras versiones adaptaciones en las artes incluso que se usa para la política como hemos visto para la sátira salen del libro por tanto estos personajes siempre la pareja Quijote Sancho pero ya digo también Dulcinea como vamos a ver y adquieren nuevas salas toman nuevas salas para distintos artistas que se inspiran en ellas incluso para hacer cine como vamos a ver esta es una fotografía inédita que encontramos en el Museo de Moscú cinematográfico y que ha sido publicada en el libro que ha anunciado antes el telón rasgado de Einstein el gran director soviético haciéndose retratar como un Don Quijote del cine independiente en relación con una película que intentaron hacer sobre Don Quijote en Francia con otros muchos directores de cine más bien del mundo surrealista entonces los directores alternativos al mainstream hollywoodiense que finalmente no se llegó a hacer parece que algo se hizo pero no se conserva el rollo pero tenemos este testimonio de Einstein haciendo Einstein es el de la Corazado Potien quien ya sabéis la película Octubre Iván el Terrible todas las grandes producciones soviéticas y después está ese Quijote tan famoso el Quijote de Kosinchev de 1957 que vamos a comentar un poco más que ha influido muchísimo en todos los demás Quijotes del mundo los Quijotes cinematográficos a partir de este momento y que crea un determinado tipo Quijotesco con Cherkasov el mismo Iván el Terrible en la película de Einstein el mismo actor famoso del cine soviético y que influye incluso en los otros Quijotes rusos que se hicieron después que yo estudiaría y creo que en otro momento lo podríamos hacer pero ahora no me voy a detener pero este es un Quijote muy interesante un Quijote del año 87 justo del momento de la perestroika que retoma una obra de teatro de Lunacharsky que fue el primer comisario político de la revolución rusa o sea en plena perestroika retomamos un Quijote que se titula el Quijote liberado que lo podéis ver en YouTube porque está en Internet el Quijote liberado de Kurchevsky es stop motion es con muñecos muñecos que se mueven y dura solo 14 minutos y es interesantísimo es un Quijote un Quijote que con muy buenas intenciones libera al duque y a sus secuaces e impide la revolución de los galeotes y por tanto debe de ser exiliado porque con muy buenas intenciones está haciendo desastres para la revolución y en tiempos de guerra no caben intelectuales con buenas ideas necesitamos fuerza y por tanto don Quijote debe de ser exiliado así termina el Quijote de Kurchevsky como ocurrió en la época de Lunacharsky con todos los intelectuales que fueron exiliados y apartados del gobierno y con el tiempo exterminados en muchos casos en los campos de concentración en el Gulag qué curioso que el año 89 se vuelva a hacer un Quijote así como diciendo este Yeltsin estaba loco nos va a llevar otra vez al desastre no sería mejor quitarlo y este Gorbachev no sería mejor quitarlo tenemos a Putin de nuevo muy interesante y luego hay otro Quijote que ya se hace en la periferia no se hace en Moscú el Quijote de Libanov que es un Quijote que vuelve a estar loco pero es un Quijote que reacciona contra la visión soviética de los Quijotes y dice es que don Quijote solo trajo desastre a mí me decían que don Quijote era Lenin decía horror eso es lo que nos ha pasado pero ya es un cambio del año 97 bueno podíamos ya veis estudiar la historia de la URSS a través de películas del Quijote que se están haciendo en la URSS en concreto en la URSS ¿por qué? pues porque allí tiene una presencia mucho más importante que en cualquier otro lugar del mundo a mí es lo que me llamó la atención ya en el 2006 antes de empezar con el proyecto de investigación I más D que nos dio el gobierno pero antes de esto es que estaba claro de qué presencia tiene y cuando le escribí a uno de los que participaron en el proyecto que después le hicieron y sigue siendo el director de la casa Puskin es decir la máxima autoridad de la literatura rusa es un hispanista es Sevolot Pagno es la máxima autoridad la máxima autoridad de la casa Puskin en la Academia de las Ciencias de San Petersburgo es la máxima autoridad de la literatura y él es experto en el Quijote y él dijo por supuesto y era hora que los españoles investiguéis este tema aquí Don Quijote lo es todo es un nombre ajeno que nosotros hemos adoptado y se ha convertido en parte de nuestra cultura y escribe esto ese Volot Pagno la suerte que el Quijote ha corrido en Rusia no es sólo la versión nacional de un proceso de cultura general sino uno de los raros ejemplos de la historia de la cultura en que un fenómeno puramente literario de un país concreto ajeno el nombre ajeno se convierte en dominante en la vida cultural y pública de otro país con la inevitable pérdida de muchas por no decir la mayoría de sus peculiaridades histórico literaria concretas Don Quijote sería un nombre ajeno similar a sadismo maquiavelismo bagnerianismo nombres que tienen un origen concreto y que después han evolucionado a otras cosas el Quijotismo en Rusia está en todo y de hecho todo el lenguaje ruso está lleno de expresiones tomadas del Quijote pero con peculiaridades muy distintas ¿cuáles son estas? pues una interpretación romántica del personaje de Don Quijote y de Sancho Panza que empieza ya con Turgenev a partir de 1860 cuando él convierte a Don Quijote no en un loco sino en el verdadero soñador el verdadero héroe a imitar en un mundo de locos Don Quijote es la fe que exige sacrificios pero es la fe que uno tiene que seguir a pesar de todo una conferencia que tuvo muchísimo veréis impacto en toda Europa en concreto en los literatos del 98 la generación del 98 discutieron este ensayo porque después se publicó también Hamlet y Don Quijote de Turgenev y un amuno toma la misma idea y dice eso es Don Quijote es como San Ignacio Loyola es la fe es el soñador y Maestu le dice no, no, no Don Quijote es un loco y nos lleva a la locura no puedes compararlo nunca y toda esa gran discusión que se produce en el 98 viene de Rusia fijaos viene de Rusia donde Dostoyevsky acepta también esa tesis de Turgenev y dice claro nosotros somos Quijotes centro Europa en ese momento Alemania y la Austria de Metternich y todos estos y por supuesto Inglaterra son Hamlet la duda la falta de operatividad el no hacer nada porque siempre está sopesando todo dejaos de pensar lo que hay que hacer es actuar y eso es Rusia Rusia salvará Europa esa es un poco la idea y uno de los grandes investigadores de Cervantistas Montero Díaz escribió esto como si Turgenev ya lo hizo ruso Dostoyevsky lo hizo Rusia lo identificó con el mesianismo con el ansia de cambiar el mundo que ruge en la entraña del pueblo ruso y eso va a ser aceptado también por los héroes de la revolución eso que digo que viene del romanticismo viene del romanticismo se dio también en Alemania son los alemanes sobre todo los que produjeron este cambio de un Quijote que era loco de una novela que se había escrito como prevención es decir una novela aleccionadora para no meterse en locuras porque acabas así de mal al final se convierte en un símbolo de verdaderamente la necesidad de volverse loco porque el personaje de Don Quijote es el más cuerdo de todos y esos son los alemanes Saab Berlín escribió muy bien como a partir de 1820 sobre todo con el romanticismo en Alemania se defiende eso da igual que tus ideales sean absurdos sean falsos lo importante es luchar vivir de ellos seguir esa luz que brilla en tu interior y da igual que estés equivocado tienes que seguir esa luz interior todo eso es lo que llega a Rusia y se convierte también en el símbolo un poco de la revolución no me voy a detener mucho más pero Montero Díaz sigue diciendo ese misticismo de Dostoyevsky que soñaba con imponer a todo el mundo esos ideales del pueblo ruso acaba siendo también aceptado por los revolucionarios y tenemos a uno de los grandes ideólogos de la revolución que escribe que escribe esto os da miedo la Rusia roja pues bien esperad Europa la Rusia blanca será mucho más terrible blanco dice él como el hierro que se calienta en la forja y dice basta ya estoy al rojo espera vas a estar blanco la forja divina porque claramente la revolución estaba hecha por iluminados eran gente religiosa creía absolutamente en esos principios que ellos defendían estaban dispuestos a dejar la vida por ellos por extenderlos a todo el mundo la forja divina que ha abrazado a Rusia os quemará europeos era el momento de gran imperialismo soviético en todo el mundo y hace que se identifique a Lenin y la caballería roja con los caballeros del Quijote bien y no es nada extraño que una de las versiones más interesantes del Quijote que es un musical también esté interpretado por un bajo ruso muy famoso Chaliapin aunque el director fuera austriaco y fue una producción franco-británica este Quijote del año 33 que anuncia de alguna forma lo que estaba pasando en Alemania puesto que cuando queman los libros ocurre al final de la película la quema de libros de la casa de Don Quijote y todos asisten como esas quemas de libros que ya iban a producirse en Alemania o que estaban empezando a producirse y le dice Don Quijote Sancho te he engañado no tengo ninguna ínsula para ti sin embargo acaba el libro el último que se quema en la hoguera es el Quijote pero cuando salen los créditos la película va hacia atrás y lo que vemos es que de las cenizas del Quijote va surgiendo de nuevo el libro como diciendo que el Quijote no puede quemarse el Quijote es inmortal es eterno nunca puede morir esta es un poco la idea del Quijote heroico la idea que está en el Quijote más famoso que he dicho antes el de Kosinchev del año 57 que es un Quijote del primer deshielo el deshielo que se produce después de la muerte de Stalin que no le gustaba a Quijote por eso yo en el libro lo pongo como Sancho Panza porque él decía que hombre no podemos evitar que Don Quijote sea un ideal para los rusos pero a mí no me gusta el ideal de alguien que carece del sentido práctico de la vida Stalin era muy práctico y por eso él no dejó ni siquiera que se estrenara más que en un teatro de provincias uno de los mejores Quijotes llevados al teatro que es el de Bulgakov Bulgakov que sabéis fue tolerado a quedarse pero al que no le dejaron casi hacer nada y murió sus últimas palabras fueron Don Quijote Don Quijote en castellano según su viuda porque él estaba entonces leyendo Al Quijote y escribiendo su obra de teatro que ya póstuma se estrenó no en Moscú sino ya digo en provincias durante nada unos pases y nada más porque a Stalin no le gustaba que Al Quijote fuera un modelo para los rusos pero al morir Stalin resucita Al Quijote y se hace la gran película de Koshinchev la única la primera película rusa que se vio en España cómo ibas a prohibir la entrada al Quijote entonces tenemos que el año 66 llega por primera vez una película rusa a España y es Don Quijote de Koshinchev escrito de esto varios artículos un Quijote soviético para la España de Franco porque es un Quijote soviético no podía ser de otra forma en Rusia el año 57 es decir Sancho es casi más importante que Don Quijote Don Quijote no deja de ser un noble como está loco se le tolera pero el verdadero representante del pueblo es Sancho y Sancho cuando se va de la insula barataria les dice a los sayones a los que le estaban ayudando que le estaban fastidiando en vez de ayudarle le dicen mirad yo trabajo con mis manos pero tú la callo ¿qué sabes hacer? parásito eso es lo que eres un parásito social entonces eso es lo que se vio en España y los críticos encantados todo el mundo porque veréis había una enorme similitud entre la idea del Quijote que se tenía en Rusia y la idea del Quijote que se tenía en la España de Franco a Franco se le comparaba con Don Quijote lo mismo que a Stalin en la URSS a Lenin perdón ya digo que a Stalin no tanto porque él mismo no quería ni oír hablar de Don Quijote ¿no? pero ¿qué estaba ocurriendo entonces? bueno en España se había estrenado ya el Quijote nacional el Quijote que se quería que fuera la gran versión la verdadera versión realista del Quijote y los que la escriben dicen y no esas patochadas que se han hecho que no tienen nada que ver con la novela solo los españoles podemos hacer una novela del Quijote bien llevada al cine y es una película interesante pero quieren contar toda la novela y por tanto acaba siendo un rollo porque no hay forma de llevar al cine la novela de Cervantes es evidente que lo que hay que hacer es una adaptación libre y son las mejores adaptaciones son las que son libres y cuanto más libres mejores son es decir son otra obra pero fijaos como se estrenó este este Quijote ¿no? del año 48 este mismo año 48 el estreno fue en enero del 48 y esta es una crítica del 1 de octubre pensad que octubre se celebraba por todo lo alto la hispanidad etcétera etcétera y la revista un poco más oficial del momento radiocinema dice esto 400 años estaban celebrados 400 años del nacimiento de Cervantes 400 años acaba de cumplir nuestro señor Miguel de Cervantes y frente a un mundo enloquecido de alucinados de materialistas y de descreídos lo encontramos más joven que nunca los que dentro de este mundo creemos y seguimos cultivando la religión de Cristo que es la del espíritu inmortal un día próximo la legión de Quijotes que todavía sueñan con un mundo mejor en todos los confines de la tierra harán el milagro radiocinema decana de las revistas de la España Nacional en esta hora Cervantina que don Alonso el Bueno se incorpora a las pantallas del mundo como protagonista ofrece su esfuerzo y su voluntad de servicio como siempre y se adhiere al caudillo franco caballero hidalgo de la patria pacificada por su mano y pacífica por su voluntad el jefe del Estado español lleva en sí todas las virtudes de la raza en la que los Quijotes han logrado por fin que los anchos le sigan con escuderos fieles patatín patatán el mismo discurso que se estaba diciendo en la URSS esa URSS blanca que iba a contagiar de sus ideales a toda Europa España reserva espiritual de Europa ¿os suena? interesante hasta donde llega la interpretación romántica del Quijote y sobre todo una interpretación mesiánica peligrosísima porque don Quijote es un loco y Cervantes lo sabe Cervantes no se le ocurre comparar con Cristo como estaban haciendo los rusos como hizo Dostoyevsky o con San Ignacio Loyola como hacía Unamuno y influye muchísimo en todos los intérpretes que estuvo muy de moda Unamuno también en los años 50 y 40 bueno este es Gil que en un momento dado le preguntaron por la película y dice yo pienso con Turginev que España toda España es fe y don Quijote es el símbolo de la fe de repente nos dice yo estoy leyendo el Quijote de Turginev el mismo Hamlet y don Quijote seguía influyendo e influye en la película española y por eso no es nada extraño que cuando llega la versión rusa los españoles también más cultos los críticos los cineastas se sienten un poco identificados con ella el Quijote saltaba las fronteras políticas las prohibiciones lo ruso estaba prohibido en España sabéis hasta la ensaladilla rusa se le cambió de nombre y sin embargo a través del Quijote volvemos a conocer el cine ruso porque después de los 66 se siguieron ya produciendo películas rusas vino Anna Karenina esas versiones tan impresionantes de Guerra y Paz que hicieron los soviéticos etcétera fueron entrando todas esas películas fue el Quijote el que abrió la brecha porque siempre ha existido esa unión yo he visto que es el Quijote lo que nos une porque nunca hemos tenido ninguna unión con Rusia geográficamente y políticamente y sin embargo los rusos nos miran con absoluta simpatía a los españoles no solo por los niños de la guerra hay muchas cosas también pero sobre todo es el Quijote es que nos ven como Quijotes en ese sentido positivo optimista con que ellos lo ven poco locos pero soñadores ¿no? por supuesto este Quijote heroico y trágico un poco no puede morir vemos aparentemente morir el Quijote de Cosinchef pero por cierto acompañado de Dulcinea Dulcinea y Sancho Panza que le animan a seguir le dicen venga seguiremos luchándolas Dulcinea aparece como un personaje real ahí en el lecho de muerte acompañando a Don Quijote pero al final en los créditos les vemos cabalgar de nuevo ¿por qué? porque no puede morir Don Quijote no puede morir y lo mismo en la versión de Gil al final sale un cartel pero esto no es el fin es el principio la versión de Gil quería ser fiel a la novela y no podía hacer que no muera muere pero el cartelito nos dice que eso no es más que tenemos el Sancho Panza rodado en Crimea todo por cierto porque Crimea se parece mucho el paisaje castellano manchego y es una obra maravillosa esta de Cosinchef bien y después la versión musical Dulcinea del Toboso del año 80 que coincide ya con los grandes éxitos de The Man of La Mancha El hombre de la mancha en el musical de Broadway que después se lleva a la película Dulcinea es un personaje muy importante hay una obra de teatro de Gastón Batty que se adapta al cine y que en España dio dos versiones dos versiones Dulcinea recoge el relevo de Don Quijote cuando Don Quijote muere y ella se lanza a las aventuras es una versión feminista de Don Quijote que ha habido muchas en la literatura también sobre todo en Inglaterra las mujeres Don Quijote Dulcinea se convierte en la lucha por esos ideales que Don Quijote no tuvo tiempo de terminar aunque la llevan a la hoguera y la queman como una bruja la Inquisición en el año cuarenta y tantos muy interesante está muy poco conocida esta Dulcinea y la que hizo después Escriba que vuelve a ser también perseguida y vemos que no había tanta censura por lo visto o no se entendía bien o con El Quijote se podían decir cosas que con otras películas no podías decir pero es muy interesante hasta qué punto por ejemplo esta Escriba fue muy valorada porque se la comparó con Viridiana de Buñuel porque no dejaba de ser algo así una mujer que como hubo una sentencia finalmente acaba siendo destruida por un mundo necio que no la entiende y qué pasa con De Manos la Mancha que tenemos a una Dulcinea también que acaba así recogiendo el relevo de Don Quijote y siguiendo sus aventuras el final de De Manos la Mancha Sofía Loren se convierte en protagonista si no lo habéis visto es un peliculón hay que verlo Peter O'Toole y Sofía Loren cantando mal pero muy buenas canciones muy buenas canciones se hicieron hasta versiones eróticas después de The Man of la Mancha el éxito que tuvo fue tan arrollador que se hicieron versiones de Don Quijote de todo tipo y esta es una parodia también musical de The Man of la Mancha y para ir terminando nos vamos a los Quijotes del Western que esto es lo más increíble de lo que yo estoy investigando ahora esto es recién va a salir un artículo publicado y que ya están anunciados de alguna forma en el Quijote que hizo Cantinflas donde él aparece como escudero como Sancho Panza como Fernando Fernández que fue uno de los grandes Quijotes una producción entre México y España que enlaza muy bien con esa interpretación del Quijote como un héroe y no un antihéroe no un loco al estilo de lo que estaban haciendo también los rusos y que tiene personajes populares como de Cisco Kit Ampancho que fijaos el nombre Cisco Quijote como suena Kixot en inglés y Pancho pues Sancho Panza cambias un poco pero es la pareja que funciona que llega hasta el llanero solitario ¿no? de un ranger fijaos siempre el Sancho Panza en Estados Unidos está asociado con el otro el Western ya sabéis es un género de la frontera y el otro es el indio o el mexicano es el otro al que hay que integrar entonces está el héroe y su ayudante que es el otro de la frontera al que hay que ir integrando ¿no? se han hecho hasta las últimas versiones con Johnny Depp haciendo ¿no? este personaje que ya veis que se relaciona mucho ¿no? el éxito ya sabéis que es el musical más visto nunca de Man of la Mancha porque se ha repuesto tantas veces que si sumamos todas es más que todos estos musicales que están durante años y años y años de Man of la Mancha ha sido llevado a a todas vamos a muchísimas versiones en todo el mundo ¿no? pero hay muchos más Quijotes no voy a tener tiempo de pararme en Estados Unidos la presencia del Quijote es muy muy importante también no tanto como en la Unión Soviética pero hay un montón de películas cito aquí algunas para que veáis desde ya el año 16 producida por Griffith uno de los grandes creadores del lenguaje cinematográfico después un Quijote de Up y Works que podéis ver en internet también si queréis que está muy bien de dibujos animados luego está De Man of la Mancha que es del año 71 basado en el musical de Wasserman The Might Be Giants esta es una película interesante podrían ser gigantes es la traducción si da tiempo comento un poco esta de The Amorous Adventures of Don Quijote que hemos visto Don Quixote de Peter Yates que es una versión que intenta ser como más fiel a la novela pero ambientada en una época que recuerda más al mundo de Hollywood a cómo se interpretan las películas medievales en Hollywood que parece más la Inglaterra victoriana que otra cosa y Dean Quixote Dean Quixote es el nombre de un joven que tiene una experiencia en la vida que recuerda a la de Don Quixote es adaptar Don Quixote a los traumas de la juventud y de la adolescencia que se hace mucho también en Rusia bueno y luego no me voy a parar los episodios en Mr. Magoo en Pinky and the Brain dirigida por Spielberg por cierto la única vez que Don Quixote aparece como un maniático y no como un héroe salvador es la de Spielberg es el único curioso también bueno de esto daría para mucho no me voy a detener bueno las adventures los capítulos Don Coyote y Sancho Panda de Ana Barbera es más reciente y luego los proyectos inacabados citarlos por lo menos Orson Welles y Terry Gilliam que sigue intentando hacer el hombre que mató a Don Quixote y que hay un documental genial de cómo fue un desastre su primer intento que se titula Lost in La Mancha si alguien quiere verlo y tenéis este esto está tomado de Lost in La Mancha porque al principio era Johnny Depp que iba a hacer de hombre que mató a Don Quixote que viaja en el tiempo y se convierte en su escudero y fue todo un desastre y rodando en las Bardenas que nunca llueve les cayó una tromba se llevó todas las cámaras y sale todo en el documental y el Quixote de Orson Welles que luego se hizo un montaje muy discutido de Jesús Franco que no tiene mucho que ver pero que está rodado sobre todo en San Fermín y si a alguien le interesa ver cómo eran los San Fermín de Orson Welles pues ahí tenéis y este que ya digo es una versión más interesante quiere ser más fiel a la novela pero con ese siempre aura heroica que recuerda a los Quixotes rusos que hemos visto antes que es como lo representa por ejemplo Hopper el gran pintor americano de los hoteles y de las así con poca luz pues Hopper lo representa ya como un héroe del oeste lo tenemos es la visión que se tiene y por eso hubo tantos Quixotes del western muchísimos Quixotes relacionados con el western desde quick shot quick shot disparo rápido pero juegas con el nombre ¿no? del río grande y después Western Plague que se titula Don Quixote del oeste The Adventures of Don Coyote Coyote Don Quixote juegas ese personaje de la frontera Scandalus John es una muy interesante versión que se tituló en castellano Don Quixote del oeste también de Walt Disney que intenta jugar con la complejidad de la novela es de las pocas que verdaderamente intentan también hablar con las complejidades narrativas que tiene la segunda parte de Quixote no me voy a detener pero es él ve es un ranchero que ve visiones también y donde hay gasolineras beventas y castillos y donde hay vacas beindios entonces pero es un western del presente de la actualidad en que se rodó la película por tanto lo mismo que The Gentleman Don La Mancha El caballero Don La Mancha que es una interesante versión del 2004 de la frontera del borde con México que voy a comentar un poco ahora y los episodios de series de Galaxy Rangers hay cantidad de cosas que ya van saliendo que son westerns siempre son westerns aquí tenéis de las primeras películas Scandalusión el cartel por supuesto Don Quixote Sancho Panza siempre es un mexicano siempre es un personaje de la frontera y acaba bien es Walt Disney por tanto no os voy a contar el final pero pues la hija del ranchero siempre se casa con el hijo del malo y los malos bien aquí tenéis al personaje McKinnon se llama McKinnon que se cree Don Quixote y The Gentleman Don La Mancha él vive en un pueblo de la frontera Border Town intenta convencerles de que hay que ser solidarios con los emigrantes que no hay que perseguirles sino ayudarles y claro le pegan le hacen la vida imposible y entonces él se viste con el traje de los padres de la patria americana para recordarles que ya la constitución hablaba de estos ideales que yo estoy diciendo vosotros sois los que lo habéis olvidado se disfraza y va con Lady Liberty como su dulcinea a defender las espaldas mojadas con un escudero mexicano mexicano chicano de los nacidos ya en Texas muy interesante esta versión fijaos se tiene que disfrazar para no parecer hispano porque Don Quixote no deja de tener unas connotaciones hispánicas ya en las parodias que se hacían en Estados Unidos sobre la guerra de Cuba nosotros éramos el loco Quixote que luchaba contra el tío San en general había una interpretación negativa y asociada con lo hispano y lo hispano es México ya en Estados Unidos no se diferencia tanto por tanto tienen un problema porque claro en la mentalidad americana norteamericana lo hispano es esos locos de ahí abajo que hacen revoluciones y cosas sangrientas como Zapata como lo representaban los americanos como un loco Quixote manchado de sangre o esas interpretaciones de Posada por ejemplo del gran pintor mexicano y sus Quixotes de calaveras eso es un problema que tienen los americanos que al enfrentarse a Don Quixote y que no se confunda con lo hispano por eso lo tienen que disfrazar de anglosajón y They Might Be Giants es una película pueden ser gigantes podrían ser gigantes es una interesante versión hecha en Nueva York absolutamente neoyorquina aunque el director es inglés pero el guionista es americano y conoce muy bien podía ser el Nueva York de Woody Allen que conocemos de un prestigioso abogado que se vuelve loco y se cree Sherlock Holmes fijaos hay que adaptar a Don Quixote a la cultura anglosajona lo convertimos en Sherlock Holmes pero es tan listo que acaba descubriendo verdaderamente misterios acaba solucionando problemas aunque está loco y a su psiquiatra que se llama Watson la acaba convenciendo para que le siga en sus aventuras y ella se acaba enamorando locamente de su loco entonces es una película interesantísima que transcurre en Nueva York y que salen todos los tópicos de Nueva York si queréis verla y en un momento lo comenta en un taxi podrían ser gigantes ¿por qué digo eso? porque Don Quixote estaba loco porque él pensaba que eran gigantes yo no digo que son yo digo podrían ser por tanto yo estoy abierto a lo que la gente no sabe ver a la posibilidad de que la imaginación de que los sueños de que la fantasía exista por eso yo soy más listo que todos ellos y también hay una escena en la que comentan los western y dice que le encantan los western y es muy interesante para asociarlo con esta interpretación de Don Quixote asociado con el western en Estados Unidos termino Dean Quixote es ya digo una versión que no tiene nada que ver con Don Quixote porque se adapta a la vida americana lo mismo que los hijos de Don Quixote que es una serie rusa muy famosa de un médico se adaptaba a la vida soviética los hijos de Don Quixote son los soñadores los que siguen luchando cuando las situaciones son duras etcétera que siempre hay que levantarse que nunca hay que dejarse derrotar por esos molinos por esos gigantes que nos da la vida etcétera como al otro lado del telón de acero se siguen haciendo las mismas cosas es la misma interpretación de Don Quixote y voy a terminar ya con unos chistes para reírnos un poco de las interpretaciones que se están haciendo y que de los muchos aniversarios que hemos ido celebrando y que llega un momento en que tenemos la sensación de que son agobiantes y que no sirven para nada Forges suele dar siempre en el clavo y a veces son muy graciosos Cervantes que no tenía inspiración y que ve por la ventana unos pasando y se me ocurre o el tuneado que le quiere hacer al asno Sancho Panza o estos otros de la muerte de Don Quixote y la televisión que nos distrae o Sancho aprendiendo inglés o pensando en su blog que va a contar y este último pues que bueno que es lo que sería más triste que puede ocurrir también en nuestra sociedad pero que no que no va a ocurrir a partir de ahora espero que estos aniversarios sirvan para por lo menos eso que todo el mundo se interese por ojear el Quixote y por leerlo tengo un vídeo lo voy a poner brevemente porque es solo un minuto y os va a gustar mucho porque son canciones tomadas de tres de estos Quixotes que hemos ido viendo el de Chaliapin el bajo el de Pítolo Tull y uno el de Líbano que se sitúa en Georgia para los que vais a ir al viaje el de Pítolo Tull 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 ¡Sancho! Solamente será mi dulcinea Solamente dulcinea, dulcinea Solamente dulcinea, dulcinea Dulcinea, dulcinea Solamente dulcinea, dulcinea Solamente dulcinea, dulcinea Dulcinea, dulcinea 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 Voy a poner uno Que es una interpretación en rap que me parece genial Bueno, esta es la letra, pero yo creo que se entiende bien Estamos entre españoles Voy a poner la versión sin la letra Tal como fue en la Biblioteca Nacional en el 2005 Escuchad la letra que es buenísima En un lugar de la mancha cuyo nombre recordar no quiero Yo comienzo que esta historia del hidalgo De antigua darga, la corrofín y corredor galgo Convertido en andante caballero Tretales de viejos metales fueron su armadura Y un equino lleno ya de males su cabalca dura Llano el escudero compañero de aventuras Y una moza labradora al objeto de sus locuras Muy duras Batallas las que dieron con sus huesos en el suelo Al final de cada duelo Que le hicieron acabar pidiéndole cuentas al cielo Por derrotas que de peores derrotas fueron consuelo Puedes dicha acompañante en el camino Desde que a un gigante confundió con un molino Puedes hacer agravios en pro del menesteroso su tarea Y honrar a Dulcinea del toboso su destino Encentose a religiosos indefensos Un vizcaíno de lenguaje denso Y angüeses a dar palos muy propensos Y huéspedes arrieros de una venta Que castigó nuestro ilustre serpenso Molido cuerpo en cada frenta Manos de quien se enfrenta Por creerse fantasías que se inventa Y que por culpa de prestón se van al traste según cuenta Se impacienta el desgaste y la sin razón Son males indicados para el bálsamo de fiera Habrás que como bien sabrás jamás habrá sanado a nadie Y menos la indignación, la vergüenza y desazón De Sancho Panza tras ser mandeado al aire O el dolor de Don Quijote apedreado por pastores Por acometer contra un rebaño en otro desafortunado lance Es imposible otra locura de tan largo alcance Buscando el hecho definitivo que le ensalce La horma que le calce Se apropia de un falso yelmo de mambrino Que hace que su ya desmesurada enajenación mental avance Tan cegado su intelecto por los libros de caballerías Hazañas a cual más extrañas le hacen ir directo cada día Hacia el fracaso más rotundo Enderezando en puertos por el mundo Triste es incluso ver A nuestro héroe moribundo O encerrado en una jaula El más famoso caballero andante por doquier Más que Belianís de Grecia Más que Amadís de Gaula Aquí les dejo Con esta versión rap que estos MCs Han hecho de la andadura Del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha El caballero de la triste figura Muy buena, ¿verdad? ¿Veis la enorme dimensión que tiene el Fijote de la presencia? Bueno, Jorge, muchas gracias La actualidad Porque esta es una versión Que a mí me parece absolutamente magistral Es muy difícil hacer una sintesis De la primera parte No ha entrado en complicación Jorge, yo creo que vamos a hacer dos cosas En noviembre Pero varias sesiones Varias sesiones Porque esto objetivamente se merece varias sesiones Y aprovecharemos creo que el centenario Para grandes cosas Luego también dentro de poco Quizá veremos la película La de Kosinchev Y luego veremos también el fracaso El intento De la película que se rueda En las Bárdenas Perdidos en la Mancha Lo veremos también Muy divertido Lo veremos dentro de poco Y luego ya en noviembre Haremos un especial Shakespeare Cervantes Y ahí ya A ver si puede desaparecer por aquí en noviembre Pero varios días Varios días Varias sesiones Muchísimas gracias por vuestra presencia Muchísimas gracias por ti